No voy a perder No voy a perder No quiero ser un timor de otro lado Me ha tomado, me ha duplicado El olame sí que te llevo a todos lados Me ha llenado, un desesperado Una pérdida que yo hago donde es de ti Me suena y que te quiero tanto Me he cerrado con mi corazón Me ha tirado por ti, me ha tirado por ti Me ha tirado por ti, me ha tirado por ti Me he cerrado con mi corazón Me ha tirado por ti, me ha tirado por ti Me ha tirado por ti, me ha tirado por ti Me ha tirado por ti, me ha tirado por ti Me ha tirado por ti, me ha tirado por ti Me ha tirado por ti, me ha tirado por ti Me ha tirado por ti, me ha tirado por ti Me ha tirado por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!